Música Muy adentro de mi corazón Esta pequeña zamba nació Le cantaba a su tierra querida A la tierra que nunca volvió Le cantaba a su tierra querida A la tierra que nunca volvió Con el alba te fuiste a buscar Los senderos en el más allá Recorriendo los largos caminos Los caminos de la eternidad Recorriendo los largos caminos Los caminos de la eternidad Esta zamba para tu tierra El bispo es tu pago que siempre añorás Mi querido tatita te canto Te canto esta zamba para recordar Mi querido tatita te canto Te canto esta zamba para recordar Música Compartir este pago contigo Abuelo querido Hoy canto por vos Compartir este pago contigo Abuelo querido Hoy canto por vos Con el alba siento regresar Dulces recuerdos que hacen valorar Tus consejos con esta mirada Tus palabras de amigo leal Tus consejos con esta mirada Tus palabras de amigo leal Esta zamba para tu tierra El bispo es tu pago que siempre añorás Mi querido tatita te canto Te canto esta zamba para recordar Mi querido tatita te canto Te canto esta zamba para recordar